El tira saca una línea, busca al torpedero, no puede la pelota, en este caso Michel que estaba en zona del campo corto, así es que se envasa aquí Vizcaíno, le dio en el guante Vamos a ver que da la anotación, no hay que exagerar nada, dos y dos el condejo, juega profundo por allá por segundo avance, mentira levanta un fly, el fly casi siempre ha dado, la busca la bandera, la capturó We'll be back to the music in a moment, on WRMI, Radio Miami International Now you can fly, it's WRMI, or the service line, Radio Miami International You can find out more about WRMI at our website WRMI.net, that's WRMI.com You can grab theFR, we'll be aplicable, on speed, can we coordinate, we'll move on, the Gracias por ver el video. 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 Gracias.